Hola a todos, bienvenidos a Pulse of Madness. Es una pequeña misión larguísima y un poco pesada, pero igual lo podemos lograr si tenemos el equipo adecuado y parece que sí, tenemos bastante buen equipo. Ok, ahora mientras nos la rifamos como healer, no va a haber mucho problema. Ese tesoro no lo podemos agarrar. Muy bien, es la primera vez que lo hago, así que ahí está la misión ahí adelante, muy bien. Grotdar, ese set, acabo de oír que se va a nerfear en el siguiente parche, probablemente no mucho, pero... Pero algo es algo. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, poner atención a lo que está pasando. Ah, se fue ese de ahí. Y... no sé qué va a pasar. Y... muy bien. Tenemos muy buen equipo. No nos va a costar mucho trabajo esta misión. Vamos a ver qué nos dice eso. Vamos, recupera el aliento. ¿Quiere que lo matemos? Ya lo maté. Ok. ¿Y luego? Ahora sí. Hablemos con el fantasma. ¿Quién eres? Ah, era Gastu Charmon cuando estaba vivo. ¿Qué es este lugar? Son las cámaras de la locura, construidas por el arquitecto... ...loco. Es una prisión para sus enemigos. Muy bien. Ok. Ah, quiero leer la misión. Es más, a ver si no se bugeó y ya no me la da ahora. Ah... No, estamos en Cold Hardware. Ah, ok. Manning of Madness. Sí, sí me dio la misión. Bueno. Algo es algo. Entonces... No va a salir tantito. Quiero asegurarme completamente que se esté grabando porque si pierdo esta oportunidad... ...de grabar The Vaults of Madness... Eh... Así que bueno. Estamos en veterano, eh. Por cierto. Ya voy a hacer todas las mazmoras en veterano. Creo que ya lo había comentado en el video anterior. No puedo ver porque me tapa. Ay, no se adelanten tanto. Ya, ya. Los voy a seguir de cerca ya. Muy bien. Ahora a ver. Ese es el malo. Vamos a morfear. Ahora sí un poco de áreas. No me pongo aquí para verlos a todos. No me necesito en cura. ¡Oh! Me acabo. Ok. Eso estuvo mal. Tal vez me hubiera dado tiempo de poner un escudito. Sentamos. Ah, para empezar me hace falta comida. No estoy completamente bufeado. Esta comida me da salud. Ok. Muy bien. Salud y recuperación de mágica. Que es lo que me interesa ahorita. Esa sustentabilidad. Vale. Vale. Yo estoy listo. Vamos. Debofelo. Ok. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Puedo soltar el ulti? No, cambia. Ahí está. Ah, qué buen equipo tenemos aquí, señoras y señores. Y es la Pledge. Hay Pledge to the Vaults of Madness, precisamente. Ey. Quiero alotearlo. Jack of Oblivion. A ver, tenemos el set de Worm Cult. Oh, este es muy bueno. Este es el tipo de sets que aumenta estadísticas a tu grupo también, hasta 11 miembros del grupo. Y reduce el costo de las habilidades mágicas, 4%. Este es muy bueno. Eh, es... Oh, es Infused. Oh, espérenme. Ey. Lo siento, tengo que hablarte. Ok, tengo que hablarle. Tengo que encontrar a alguien. Ah, Sarien Dralen. Probablemente está viva. Ah, si me esperan. Bueno, entiendo. Luego la gente, pues, si está farmeando, sobre todo sets, pues, quiere hacerlas rápido. Pero, sin embargo, yo estoy aquí en... En los sets. Jack of Oblivion. Si... Si... Si matas un enemigo, llenas un azul gem y culo... Y qué, te curas por dos mil y tantos. Y aparte te da daño de arma. Eh, no está tan mal, pero... Pero, bueno, hay mejores efectos. Vale, vale. Este es un muy buen grupo. Ahora solo no la riego y ya. Con eso basta, ¿no? Ah, bien. ¿Qué hacemos por acá? ¿Por aquí es el camino? ¿Sí, verdad? Sí, es por aquí. Está medio raro este mapa. Pero bueno. Ok. Eso es. Eso es. Voy a tenerlos a todos. Odio a los Deidra. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Un pequeño jefe? Ah, sí. Esta es la sala de un jefe. Me acuerdo de haber peleado contra alguien aquí. Vale, ya que buffeamos y pusimos curas. Es hora de atacar. Nada más cuidamos a los enemigos. Y ya apareció el jefe. Ok. Soltamos el ulti. Ay, va a ser la carga, va a ser la carga. Bueno. Al menos nos cargamos estos adds con el ulti. Cúralo, cúralo, cúralo. Necesitas más salud, amigo. Vale. Va a cargar, va a cargar. Me dio. No me hizo mucho. Me tiró más de lo que me hizo daño. No está debuffeado el jefe. Otra vez me tiró. A ver, Luis, concéntrate. Ponte el escudito. Ah, me dio. Vale. Creo que me la paso más tiempo curándome a mí que curando al enemigo. Digo, que curando a mis amigos. Lo bueno de este ataque que tengo aquí es que es ataque en... En área. En área. Bueno, es en cono. Y tengo cierto alcance. Uh, Rattle Cage. Sabatoms. Este es el otro set que nos hacía falta ver. Ya nos catamos otro fantasmita. Muy bien. ¿Qué era Rattle Cage? Daño mágico, daño mágico. Y gana mayor Sorcery a todos los times. O sea, es un bufo. Incrementa tu daño mágico 20%. Este está muy bueno. Es muy bueno porque te baja un bufo y te da un buen de daño mágico. Por desgracia es Prosperos. No nos sirve tanto. De hecho era el que estaba buscando, ¿no? Rattle Cage. Rattle Cage y Grothra. ¿Dónde está? ¿Se bajó? Yo pensé que no se podía llegar hasta allá. ¿Hay loot o qué hay? Ay, no le hablé. No le hablé al de la misión. Y ya salvó a su amigo. Qué bien, qué bien. Tú eres el amigo, ¿estás bien? Sí, conoce una salida. Ok. Ahora tengo que encontrar a alguien más. Pues ya liberemos a todos de una vez, ¿no? Digo, al fin estoy aquí de paso nada más. Chest. Hay un cofre por allá. Bueno, vamos a intentar tomarlo. Ahí está. ¿Sí es cofre? Ah, sí es cofre. Bien, eh. Ok. Los demás son... Trunks, crates. Bueno, un poco de loot. Bastante bien me fue. Ahí está. Ah, ah. Salta. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vayamos al siguiente jefe. Ay, adoro que haya tantas cajas en las mazmorras. De vez en cuando sale algo interesante como una receta de cocina morada o un... Ay, nos acercamos. Esta mazmorra, el diseño es increíble. En Cold Haru se puede dar el lujo de que las cosas sean medio bizarras. Así que... Ulti, ulti. Cura tus aliados. Cúrate a ti mismo. Ah, bien. Ese DPS sí sabe. Tiene el grip. Es una cadena que jala a los enemigos. Es muy útil. Porque los puedes acercar a todos. Hay unos... Sobre todo los que atacan a distancia. Se quedan muy lejos. Y si los acercas a los demás, pues le pegan tus áreas y puedes concentrar el ataque en un solo punto. Entonces es muy bueno tener un equipo con ese set. Así que, bueno... Acá vemos los... Y... Ahí quedaron. Tienen muy buen DPS. Vale. ¿Para dónde? Creo que aquí el peor del equipo soy yo. El que tiene menos experiencia. ¿Dónde está? ¿Qué más es esto, amigo? Ah, ok. Y este jefe está interesante también. Oh, oh, oh. Tiene... Sueltan unos caminos de lava por aquí. Yo me voy a poner hasta atrás, ¿verdad? Ah, me tapa un poco el... Hay que evitar esos rastros de lava. Voy a debuffer al enemigo. Creo que soy el único que tiene el debuff. Pero, pues, yo soy más que nada el apoyo. Así que me encargo de todos esos debuffs y así. Un poco de daño en tiempo. Curamos a los enemigos. Digo, a los amigos. No, por favor, a los enemigos no. Ahí está. Ah, qué... Qué padre. Ok, qué... ¿Qué staff? ¿Los staff and Infused Shield? Muy bien. Ah, ya liberamos a esta morra. Hay una oportunidad. Vamos, vamos. Los tortura desde que están encarcelados. La muerte no es suficiente. Los tortura de muertos. Ok. Muy bien. Listo. La única forma de salir es derrotar al jefe. Normalmente cuando en un juego en general... No me quedo en Elder Scrolls. Cuando en un juego hay... Hay, este... Hay, este... Una prisión. Normalmente tienes que pasar a fuerzas por el Aikaide. En este caso es el... El Mad Architect. Entonces no hay de otra. Nunca hay de otra. Vale. Vamos. Ya me estaban esperando mi equipo. Lo siento. Estoy haciendo la misión. ¿Qué pedo? No. ¿Dónde estamos? ¿Me adelanté mucho? No. Sí, me adelanté. O yo lo llamé. No sé. Bueno, si ya, si no... Yo me encargo del problema. Vale. ¿El jefe todavía no viene? No. Muy bien. Muy bien. Esa bandita en la... En la cabeza que es... Yo quiero saber qué es. Ok. Escudo. Ultimate. Curamos. ¿Dónde está alguien dañado? Me falta un miembro del equipo. Ah, aquí está. Ya está atrás. ¡Oh, no! Eso está de locos. Está de locos. Nunca había derrotado a este jefe tan rápido. Estos tipos están bien pro. Bien pro. Vamos a ver qué hay por aquí. Más loot. Trunk. Ajá. Más cosas. Más cajas. Tú lootea todo. Ok. Ah, qué satisfecho estoy con esto. Eh... ¿Por dónde subo uno? Ahí está. Vamos a ver. ¿No? Oh, oh, oh. Ya me vieron. Hay que dejarlos aquí. Que se agrupen todos. Ahí está. También hay que tomar un poco de la ventaja del mapa. Aquí van a dar vuelta. Y es probable que den vuelta en la esquina. Entonces, si los agrupamos en la orilla, pues, los juntamos a todos, incluyendo a los casters o a los que ataquen a distancia. Y, pues, tenemos una gran ventaja. Muy bien. ¿Aquí qué hay? ¿Salto de fe? Salto de fe. Salto de fe. Oh. No, no, no. No, no. No inventes. No inventes. Oh, estuvo cerca. Aquí. Ahí no era el salto de fe. Era un salto medio, medio. Vale. Ah, siguen llegando. Muy bien. Que continúa. Ok. Chin. Ocupe dos veces la misma habilidad. Eso no es muy hábil de mi parte. Ey. No se ha muerto todavía ese. Yo digo que hay que ir avanzando, ¿no? ¿Qué onda con ese? Vale. Ah, pise su área fea. Si no nos movemos, nos vamos a quedar aquí un buen rato. Bueno, que eso ya lo saben. Así como están, de pro. Ok. Bueno, al menos esta mazmorra ya sabemos que es para farmear el set de Rattle Cage. Es muy bueno. Y el otro set... ¿Cuál era el otro set? Wormcult. Cualquier set, casi cualquier set en esta mazmorra es muy útil. Escudo. Buffos. Áreas. Más áreas. Y ya podemos atacar. Mucho daño. Y ni siquiera le buffé. Oh, me voy a morir, me voy a morir. Ja, ja. Ok. Rattle Cage. Sabatons. Vamos a ver. Sabatons impenetrable. Ah. No, no me gusta. El impenetral es un poco útil para las... Ah, caramba. Es útil para las, este... Para PVP. Para evitar el crítico de los enemigos. Pero... Pero bueno, aparte de que yo no voy mucho al PVP. De todos modos no usaría el impenetrable. Ok. Ahí está. Luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Oye, voy a empezar a venir más seguido en esta mazmorra. Hay buenos, muy buenos sets. Llamerito. Lo bueno es que no está tomando tanto tiempo como uno esperaba. Claro que sigue siendo mucho. En esta mazmorra si te tardas, o bueno, si te fallo un poco. Espera una hora al menos de juego. Órale, es un titán. Qué amigable se ve. Qué amigable, qué amigable. ¿Quién es el tanque aquí? Creo que es él. Con su bastón de hielo. Lo debuffeamos. Oh, man. Ok. Ahí vamos. Ahí la llevamos, ¿no? Oh, man. Eso no es bueno. Bueno, nada más me atacó así. Realmente no había mucho. Oh, ok. No te acerques tanto. Ah, ya se murió. No es posible. Ya se murió. Ok. Heavey Armor es... Ah, ok. Una desventaja de este set es que es Heavey Armor. Aunque bueno, es para un mago de Heavey Armor. No está tan mal. Major Sorcerer at all times. Ajá. Es el mismo set. Es Stordi. Tal vez como para un tanque que se basa en el daño para curarse. No estaría tan mal ese set. Ok. Entonces, ¿qué set que tenía? Stordi. Bueno, vamos a bloquearlo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Esa es la puerta? Ah, sí. Ah, es para allá. The Bolt of Doom. Ya nos acercamos al jefe. Y... Ahora sí es el salto de fe. Salta. Salta. Mocos, 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 mocos. No caigas en el piso. No caigas en el piso. No caigas en el piso. No, no va a caer. Zapuzón. Zapuzón, ahora yo. Chapuzón. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta uno? No, ya saltaron todos. Sí, nos falta uno, ¿no? ¡Eh! Sí. Ahí viene. Ah... No sé si tenía que hablarle antes de saltar. Pues total que yo... Yo ya salté, pero creo que sí me... Sí. Sí, ya mi objetivo era... Este era derrotar al Mad Architect. A ver, bien. Vamos a saber quién es el tanque de este grupo. Es Darius Faith. Darius Faith es este que tiene este bastón. ¿Ese es un bastón de cura? ¿O de hielo? No estoy seguro. Ya vi que atacó y no me fijé. Se está siguiendo. Va a llamar a los demás, tal vez. Sí. Pero está solo. Espérate, Darius. No te adelantes tanto. Quiero lutear. Vale. Digo, no es un loot excepcionalmente bueno, pero... Yo con espacios infinitos de materiales, pues... Más vale tener todo. Vale, Darius Faith. ¿Qué tienes? Eh... ¿Es esto? No. Ah, ya se regresó a lutear al de atrás. Ok. Vale. Cambio de arma. Quiero ver tu otra arma. Ah, olvídalo entonces. Si no puedes saltar esto, vas a caer hasta abajo. Vas a tener que subir las escaleras otra vez. Ahí está. Y hemos llegado. Este jefe es bastante interesante. ¿Usaron el scroll? Sí. El scroll aumenta la dificultad de la mazmorra. Bueno, del último jefe. No, espérate. Ya mandó a la mascota. Ney, lleva la tostada. No, espérate. No cuenta. Bueno, ya. Ya te acabo. Chin, se le acabó la carga a mi... A mi arma. Aquí van a salir muchos adds. O sea, muchos... Muchos adds, perdón. Muchos aliados del enemigo. Y recuerda que el aliado de mi enemigo es mi enemigo. Oh, curate, curate, curate. Con la duro, curate como si fuera su responsabilidad. Sí podría curarse, pero... En un buen grupo donde todos están... A ver, Luis, concéntrate. Este... Lo debuffeamos. Ahora sí. Ya podemos hacer lo que queramos. Ponemos el área. Ok. Ese honor de death es este pequeño... O... Es... Es su... Ok. Ok. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Va a ser la segunda área. No sé qué está haciendo. Eso hizo mucho daño. Aléjense. Es hora de atacar. Y de poner el buffo... Salió un enemigo atrás de mí, ¿verdad? Ah, es que está atrás de mí. No la veo. No hay problema. Tengo mucha mágica. No se me va a acabar jamás en la vida. ¡Y hemos completado el jefe! Muy bien. Ok. Así de rápido. Bueno, nunca la había hecho tan fácil esta mazmorra. Pero bueno. Está muy bien. Está muy, muy bien. Ok. Se le acabó la carga a este. Vamos a cargarlo. Muy bien. Ahora... ¿Qué tenemos? Sturding. Grothars. Es Reinforced. Ah... ¿Qué teníamos? ¿Dónde vamos? Grothars. Infuso. Divines. No le sirve este. Además este es medio mármol. Divines. Words of Oblivion. Divines. No. No le sirve. Rattle Cage. Tengo este Rattle Cage. Divines. Ah, no. Restoration Staff. Bueno, pero este me lo quedo entonces. Muy bien. Pues sí. Ese fue nuestro loot de esta mazmorra. Ah, Medium Armor. No. Estaría padre la Light Armor. De Grothar. Pero... ¿Por qué Grothar? Esta es la... Es la... Es la máscara del jefe. Que se ubica en esta misión. Y... Nos da... Cuando hago daño. Tengo 10% de probabilidad de crear... Este... Pozos de lava alrededor mío. Eh... Haciendo 2031 daño de fuego a todos los enemigos en 8 segundos por 5 segundos. Cada... Cada segundo... Por 5 segundos. 8... A enemigos 8 metros lejos de mí. No está tan mal. Pero preferí el Ilambris. Muy bien. ¿Sí entregué la misión? Creo que sí. Muy bien. No. Era en Cold Harbor. Ok. Muy bien. No, pues sí. Vamos entonces a regresarnos. A... Es más, no nos vayamos. Vámonos. Vámonos a Pata. Por si quieren hacer otra mazmorra. De hecho ya no tengo mucho tiempo. Pero mientras vamos a entregar estas. Muy bien. Y esta fue... Eh... Hice la misión. Hice la Pledge diaria. Y como había metido mazmorra... Este... Mazmorra diaria aleatoria. En la búsqueda de grupo. Me llegó también un correo con un... Con equipo bueno. Así que vamos a ver ahorita qué es ese equipo. Eh... Ahorita lo que me interesa es conseguir algunos de Agility. No, no de Agility. Endurance. No, Agility. El set de Agility. No tengo muchos anillos de esos. Tengo muchos de Willpower. Pero no tengo ninguno de Agility. Y eso me va a servir para mi Stam Zork. Que es el que estoy creando ahorita. Así que bueno. A ver si nos sale uno de esos. En el correo que nos envían. Y... Esto no carga. Muy bien. A ver. Correo. Anillo. Agility. A fuerzas. Justo el que quería. Ok. Eh... Ingrediente para el estilo de Akaviri. Ok. Vale. Y... Seguimos en grupo. No sé si quieran hacer a otra de esos sujetos. Pero pues mientras yo la voy a entregar. Claro. Recuerden que no es un video mío. Si no hago farmeo. Farmeo en momentos innecesarios. Ok. Vale. Continuamos con la vida. Y... Yo soy del Daggerfall Covenant. Bueno. Este personaje. Y yo las entrego aquí en Mornhold. Porque estoy muy acostumbrado a... A entregarlas ahí. Las... Berserker Tank. ¿Cuál Berserker Tank? Darius Fade. Darius Fade era el que estaba ahí. Este... Mantiene el agro... Este... Por tanto daño que hace. O sea que no tenía ningún agro. Eso es bastante interesante. Voy a investigar más al respecto después. Y... Me dieron dos llavecitas. ¿Cuántas tenemos ya? ¿Diez? Las voy a juntar. Y tal vez después las abra todas juntas. ¿Dónde están mis llaves? Tengo diez llaves. Muy bien. Pues hasta aquí quedó este video. Espero que les haya agradado la mazmorra que hice. La verdad es que... Rendimos muy bien en el equipo. Para ser un grupo que se armó aleatoriamente. Fue bastante, bastante bueno. Así que pues... Muchas gracias por acompañarme. Suscríbanse si quieren ver más contenido así. A los que son nuevos y no conocen mi canal. Hay muchas guías también del juego. Por si tienen muchas dudas sobre el juego. Pues ahí se responden. O cualquier duda la pueden poner en los comentarios. Y yo contesto la brevedad posible. Entonces sin más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio. De mazmorra, de guía, de lo que sea. Tengan un muy buen día y... Buen juego. De mazmorra, de guía, de lo que sea. De mazmorra, de guía, de lo que sea.